¡Muy buenas chavales! Vamos a probar el Shadow Fight 3. Vamos a crearnos un avatar. Hay que abaratar el avatar. Tipo de cara, este mismo. Voy a hacerle lo más parecido a mí. Corte de pelo este, como veis es idéntico, vamos. Y el color de pelo, morenaco. Acetar. Nombre, por supuesto, Frikelto. Shadow Fight 3. Te damos la bienvenida al escuadrón de las sombras. Es el primero de su clase en la región entera. ¡Sí, señor! Me llamo Gizmo y estamos juntos en esto. ¿Te has preparado para luchar? Estoy aquí para ponerte a prueba. Gráficamente, para ser una tableta, estamos muy bien. Dale un puñetazo a Gizmo. Con permiso, Gizmo. Toma. ¡Vaya! Estaba atento ahí, ¿eh? Patada. Dale una patada para abajo, vale. Está bloqueando tus golpes. Intenta tirarlo para romper su defensa. Acércate más. O sea, para adelante y puñetazo. Toma. Muy bien, vamos a luchar de verdad. Vale. Uy, que se me ha puesto Farruko. Gizmo, te me has puesto muy Farruko, ¿eh? Quería darle una patada en salto. Toma, qué guapo ha sido eso. Toma, qué guapo. Ha molado, ¿eh? Se ha notado, ¿no? You win. Si está todo traducido, ¿por qué no pones? Has ganado. Rehabriado. ¿Qué necesidad de poner you win? Me dan cosillas aquí. Espaditas y cosas. Uniforme. Bien. Aprende rápido. Vamos a ver qué más podrías usar en batalla. Equípate. Vamos a equiparnos. Ahora sí. Ahora ya no pasará frío. Vamos a coger armas. Vale. Excelente. Gizmo ya te está esperando. Gizmo puede entrenar día y noche. Y ni si te ocurra moverte para bloquear mis golpes. Está guapo, ¿eh? Me mola. Me mola mucho. Mantén la posición, ¿eh? Mantén la posición que es no moverse, ¿no? Vale. Fácil. Vale. Será para bloquear, no moverse. Vale. Muy listo, muy listo. Espero a que yo atacara para... Toma. Con eso no contabas, ¿eh? A ver si consigo... Ahí está. Estabas muy cerca. Vengo aquí. Es que me va a ganar al final, ¿eh? Me lo vuelo. Estás muy cerca. Y le he ganado. Jeje. Me ha costado, ¿eh? Pero le he ganado. Joguin. Open la cabeza uno. Habilidad de sombras, no sé qué es eso. De momento. Pero lo sabré. Tal vez consiga que aprendas a luchar dignamente. Y ahora vamos a la tienda. Siempre tiene que haber una tienda. Siempre. Compra un paquete de potenciadores para conseguir equipo nuevo y mejorar los objetos que ya tengas. Oferta diaria. O sea, cada día nos dan cosillas, ¿no? Acá hay que partirlo. ¡Potente, papá! ¡Ay, ay, 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 ay! Carticas. Vale, vamos a abrir todo ahí a lo loco. Me dan casco. Me dan movidas varias al equipo. Has comprado un casco. Pero ese casco es importante porque te protegerá frente a los golpes en la cabeza. Equípalo. Sí, sensei. Sí, sensei. Casco cabeza. Casco cabeza. Mi comprender. Mi comprender. Casco cabeza. Equipar yo. Equipar yo me... ¿Qué más? No quedemos bien en la legión, pero ya tenemos nuestra primera tarea. Enfrentarnos a la dinastía en el bosque de bambú. 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 Sí. Bambú. Capítulo 1. Normal. 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 La meta del escuadrón de las sombras es la victoria de la legión. Capturaremos la esfera. Da las sombras a la dinastía. Lo que tú digas, sensei. Todo lo que tú digas está muy bien dicho. Molan los escenarios y todo. Me mola todo. Me mola todo en este juego de momento. ¿Sabes que soy fan de los juegos de lucha? Hay aquí un icono nuevo, eh. A ver. De tu casco. Ah, arriba. ¿Puedo volver a hacer eso? Ah, sí. Oye, que me está dando pero mucho, eh. La tía esta. Que es una tía, ¿no? Ah, que ella también tiene sombras y movidas de esas. Y cuando está ahí en sus sombras no puedo yo estar en las mías, ¿no? Oye tú, que tiene unas sombras muy potentes la tía esta. ¿Quieres agarrarla? Que la tienes ahí a tiro. Que te va a reventar, tú. Ah, no, que ganaste tú. Es decir, gané yo. Gané yo. Y tú no. Muy justito. De todas formas, para ser un tutorial, eh. Tengo que aplicarme más. Girón de espada. Movimiento especial raro. No era más que el primero. Pero las fuerzas principales de la dinastía se acercarán al cañón. Para ayudar a los nuestros tendrás que aprender movimientos especiales. Enséñame los dos. A ver. Girón de espada. Aplicar. La dinastía ha atacado. Sus tropas de primera línea, los guerreros del sol, rápidos y ágiles, caerán tras dos golpes duros. Los tiempos de carga son muy cortos. Que para los gráficos que tiene el juego. Es una cosa digna de admirar. Para un ataque especial. Llama al ataque especial, llámale combo. Yo eso le llamaría combo. Me he venido un poco arriba ahí, eh. Cúbrete, hombre. ¿No puedo usar lo de las sombras ahora? Me pregunto, eh. Pregunto. Ahora voy a usar la habilidad especial. Toma. Me ha entrado un modo sombra. El tío asqueroso. Pero se ha quedado asombrado. Asombra. 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 Era un chiste. Es cierto, la legión está usando energía de las sombras. Qué bonito. Ojalá me enfrente pronto a uno de sus maestros. Round 2. Guau, cómo mola tú. Eh, no estoy jugando, eh. Si pierdo, no es culpa mía. First strike. Me va a reventar todo el hocico, eh. Eh. Esto estaba preprogramado, eh. Yo no he sido. Que hubiera perdido también, pero... Calla, que hay un vídeo de... Una historia o algo. A ver. Ah, qué bonito. Qué bonito tú. Ya podía ser el juego así, eh. Si fuera de play o de PC, pues pudiera o pudría sí. O pudría sí, sí. Como mola. O pudría sí, sí. Bueno, este vídeo os lo dejo porque... Porque mola, eh. Si no, lo hubiera cortado. Sabéis que no soy yo muy fan de... Tragarme vídeos. Es decir, cinemáticas y demás. Está muy, muy bien hecho. O sea, es un juego de móvil, ¿sabes? O sea, esto no se ve todos los días. Yo hay días que no veo yo esto. He distraído a Denrao. Recupera tu aliento y te vengarás. Mi nombre es Jone. Jone, Jun. Jone. Jone. La dinastía no debería atacaros. Es todo culpa de Denrao. Yo estoy aquí para detenerlo. Pues nada. Ya lo tienes tú. Yo me voy a dormir. La actualización de datos del juego. Debes reiniciar. Este un jugador debido a los cambios y a los ajustes en el sistema de búsqueda de oponente puede que se vuelva a calcular tu puntuación en los duelos. Gracias por tu comprensión. Nada, hombre. A mandar. Mira, mandas honor. A comprar en la tienda. Suscribirme. Ofertas de tabio. El tener gemas no sé qué. Bueno, empezar duelo. A ver qué pasa. Buscando a un ponente. O sea que esto... Entiendo que es online. Un juego de lucha online. Ostras, pues esto mola, eh. Juego de lucha online. Esto ya son palabras... Palabras esdrújulas y mayores. Amigo. Querías colármela, eh. No sé cuándo se puede usar lo de la sombra. Cúbrete. No te muevas. Ya va a empezar con las sombras. Las sombras del poder. La pregunta es, ¿yo puedo? No. Ya está. Ah, no. Pensaba que estaba muerto. Pensaba que estaba muerto. Pensaba que estaba muerto. Eh. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Sí. Pensaba que estaba muerto. Ya estaba dando palmadas con las orejas. Abajo. No se lo esperaba. Lo sabía. Eso tampoco. No se lo esperaba. ¿Por qué me ha... Que me ha tirado las espadas el tío. A que le gano aún así. Cógele, cógele, cógele. Cógele. Uy, le tenía arrinconado, eh. Ja, ja, ja. Oh. Pensaba que le había dado yo. Cógele, hombre. Cógele. Vamos, que estaba un golpe. Por abajo. Por abajo no se lo espera. Le he ganado con las manos desnudas. Con las manos desnudas. Cofre común. Me ha dado un cofre común, tío. Tengo un cofre común. Mira, tienes un cofre de equipo. Vamos a desbloquearlo. Tengo un cofre de equipo. Empezar desbloqueo. Carta común. O mejor. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero lo más seguro es que quién sabe. Puedo recordarte los cofres desbloqueados si quieres. O sea, notificaciones, ¿no? O sea, notificaciones, ¿no? Con las pocas que más podrás abrir cualquier cofre de inmediato. Esta vez es gratis. La droga la primera vez siempre es gratis. Abrir cofre ahora. Tachán. Tachán. ¿Qué me das? Jugón de montañero. Pasos de coloso. Nuevo objeto. Ah, bueno. Tendría que haber ido al equipo. Lo haces muy bien. Hay una oferta de paquete de inicio ilimitada para ti en la tienda. O sea, ya si eso ya otro día, otro día que no sea hoy, ni mañana. Dormisiones secundarias son una buena forma de ganar monedas y equipo. Échale un vistazo a alguna. No, gracias. Eso ya otro día. El mismo día que vaya yo a eso, pues ya cartas gratis. Para mí. Más uniforme de entrenamiento. Pero me habían dado en el cofre otro uniforme, ¿no? Mejorado. No, no sé. Continuar. Me voy a ir al equipo. Que ya tenía ahí el acceso, pero bueno. Al equipo. Aquí tengo otro. Este me da 37 de lo que sea. Y este también, pero es más bonito este. Equipar. Pero bastante más bonito. ¿A dónde va a parar? ¿Dónde está el hacha que me había tocado antes? He visto yo un hacha ahí. Ah, vale. Aquí estas son las armas. Esto es 67 y esto es 41. 67 más que 41. Eso lo sé yo. Lo sabes tú. Y la prima de Murcia también lo sabe. Oferta diaria. Ah, que esto es para comprar. No, de momento no voy a comprar nada. No va a ser que me embicie y necesite después el money. Creo que al fin podrás vengarte de Daim Ra- Pues sí, lucha. Lucha, 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 lucha. Estoy preparado. Ah, tú, otra vez. ¿Dónde has dejado a la cría? Ay, a la cría, tío. ¿Te doy cuenta si quieres el terrible error que has cometido? Mi único error fue trabajar para el desagradicido en este día. Soy el único con valor para atacar primero a la legión. Bueno, chaval. Estás echando por fuera, chaval. Lucha. Te voy a reventar en 100.000 pedazos. Mira, mira, ahora estoy equipado. Me siento equipado. Pero es que este tío tiene estudios, ¿eh? Ah, que le estoy dando a la pierna y quería darle a la espada. Sí, señor. Qué bien encajada esa, ¿eh? ¿Cómo está? Uy. He hablado muy deprisa. Ah, cómo mola ese combo, ¿no? Guau, chaval. No me extraña que se chule este tío. Es que tiene estudios. Para hacer eso. Me ha reventado en 100.000 pedazos, ¿eh? Me vengaré. Es que aún no me conozco los combos de la peña. Ahora que está muy cerca. Ahí está. Ese no se espera. No se lo esperaba. Lo sabía yo. Ahora el combo este. Hay que saber cuándo atacar y cuándo no. Y ahora era que no. Vale, es que ese combo ataca por arriba y por abajo. Es lo que me... Lo que me fastidia. Perdona, pero estaba a un kilómetro y medio. Un más. ¿Cuándo puedo usar la sombra? De verdad, los sticks estos de las tabletas es algo que me revienta, pero mucho. Ahora puedo. ¡Ah! Sabía que no te lo esperarías ahora por abajo. Como yo no me lo esperaba ahí. Maldita sea. Te tenía un... Un golpe de nada. ¿Por qué round 3? ¿Qué es el mejor de 5? Bueno, venga, va. No entiendo qué son los iconos que se ven arriba. Al lado de la barra. Y no mola. No entender no mola. Ven para acá. Me está atacando mucho por abajo y no me estoy cubriendo por abajo. Bueno, no sé si por abajo no me puedo cubrir o no. Es que el tío, asqueroso, tiene muchos combos por abajo. Tengo lo de las sombras. ¡Toma! Sí, señor. Si se ve ahí a cámara lenta es que le voy a desguazar. Te he desguazado de enrao. De enrao. Pero bien. Round 4. Son partidas largas esto, ¿no? Va a ser un juego de lucha, quiero decir. Tampoco es que sea el parchís. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Ostras, es que la lanza esa que tiene... Tiene mucho alcance. ¿A que ni le toco? Al tío asqueroso este. Perdona, pero ahí quería darte en salto, ¿eh? Me perdonas, ¿verdad? Tengo yo pocos combos de momento, ¿eh? Ah, qué buen salto, ¿eh? Buen salto, mejor persona. Y me ha desguazado igual. No tengo yo aún estudios para esto, ¿eh? Pero me mola. Y tanto que me mola. Como ya os había dicho, los juegos de lucha me encantan. ¿Y este? ¿Y si encima tiene un line? ¡Ay, madre mía, que me voy a viciar! Recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. Ok. Ok. Gracias por ver el video.